Yo creo que su vuelta, con alguien dialogando. Sí, él está yendo a las secciones y va a su trabajo. Y se ausentó. ¿Se votaba sí, no o ausente? El ausente no votó. Él estaba con las tres causales, entendía que votara o no, no pasaba y se ausentó. Yo no veo porque el alarme. ¿Es por ser boli? Sí. Hay un grupo de gente que no le perdona a boli, que ha llegado a ser el diputado más votado, el segundo más votado de la zona oriental. Hay gente que no le perdona a boli en su primera oportunidad, llegar ahí. Y no le perdonan a boli, que llegó ahí cuando dio la declaración jurada. Tenía millones y millones y millones, más que mucha gente, que entendía que debía tener más que boli. Había gente pujando para que boli perdiera, para decirle, ve, el comentario de los popis te hizo daño, perdiste. Y no le perdonan a Bolívar Valera, que sea quien es hoy diputado de la República Dominicana. Yo pienso que eso... No se lo perdonan. Yo pienso que eso viene también por la plataforma donde se dice. Hay que tener claro eso también, donde se dice. Porque si eso se dice en un programa fuera de la plataforma donde se dijo, ahí tú dices, bueno, vamos a investigar realmente por qué surge, pero es de la competencia que surge eso, de donde se dijo, este programa viene gracias a la competencia a tumbar. Todo el que se ausentó debe renunciar, ahí yo te lo veo bien. Pero no te pregunté si es por ser boli. Es por ser boli. Porque el negocio, los views te lo da, pégate con boli. Lamentablemente. Si tú me dices, todos tienen que renunciar, yo digo, ten un punto. Es la verdad que son todos. Sí, porque me imagino que hubo otros también que se ausentaron. Creo que fueron seis o siete que se ausentaron. Ah, entonces. Que lo hacen a veces, a ver si no hay quórum. Yo sé que voy a perder. Voy a ver si rompo el quórum para que no haya quórum y se tenga que hacer otra sesión. Yo hago mis amarras, a ver si se puede hacer. Eso es normal. Eso no vieron ningún estatuto de la Cámara de Diputados. Señores, ya entiéndanlo. Tienen que aceptar los cuatro años más y si se reeligen, gana otra vez. Hagan su trabajo en la supervisión de él. Aunque dijo que no vuelve, pero... El tema del bólico, mucha gente del medio, me parece como el tema de Juan T.H. y de Leonel Fernández. ¿Cómo es? Juan T.H. era amiguísimo de Leonel Fernández. Jugamos a los sextos juntos en la Liga 440. La Liga del Mauricio Báez tenía un nombre. Espérate, Liga 440, Mauricio Báez. Tenía un nombre, esa Liga. Y este niño... Juan. Juan T.H. era pana, 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 el timbiriche. El profesor. El timbiriche. El timbiriche era la Liga. Y Juan T.H. no le perdona que Leonel ha llegado donde estaba sin tenerlo a su lado y sin darle quizás la preponderancia que entendía que debía tener. No se lo perdona. Y así hay muchos intraduales que no le perdonan a Leonel. En su mismo partido, cuando estaba en el PLD, antes de la FUPU, no le perdonan. FUPU. 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 Si hicimos PLD, debemos decir FUPU. Es regla. Es regla de gramática. Si yo digo el día 2 y pongo 2 en letra, todo lo que ponga en número, tengo que ponerlo en letra igual. A uno le gusta que le diga así. No, tú le dices fuerza del pueblo, yo le digo FUPU. No le diga así. Por eso no es que a ellos le guste a FUPU. Los FUPU, los amigos de la... No, así lo ya y te pasaste. ¿Qué son los PLD que son? PLDistas. Los del PRM que son. PRMistas. Reformistas que son, invisibles. Chupa sangre. Mira, nos invitaron a Funglode. Tenemos una invitación. Le dije que podíamos ir mañana. Se me pasó decirte. Para conocer la emisora de Funglode. ¿A qué hora es eso? No dije hora, quedé de hablar contigo y se me olvidó. Se suponía que yo... Se suponía. Se suponía. Mañana yo estaré al mediodía en el mejor programa de este país, el show del mediodía. En vivo. En vivo. Que lo venga en Funglode. Que lo venga en Funglode. Funglode, vamos a transmitir el show. A mi amigo Julio Samuel Sierra, perdón, hijo de nuestro amigo de Jimmy Sierra. Hijo de Jimmy. Nos invitó, yo le dije que iba a decirle a ustedes. Y el jueves me parece un buen día. Se me pasó confirmarlo. Pues sí, te decía, hay mucha gente que no le perdona a Leonel Fernández, que ha llegado a presidente tres veces. Y en su mismo partido había un grupo de dinosaurios que todavía están ahí polulando. Que él le ganó mucho a poquito, mucho a ínfimo, que no se lo perdonan. Entonces eso pasa con el boli. Ellos se pasaron una vida interdiciendo que el boli es un detalentado, sin talento, que lo que hace Tigueras en la radio, Chelcha Radial, que no tiene talento, Alamón de Robertico. Y que ha llegado donde ellos ni sueñan, pero no van a llegar. No se lo perdonan. No es el caso de Tolentino. Ojo. Ojo. No es el caso de Tolentino. Como que no me luce. No, 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 no. Me refiero que hay gente, cuando dije el comentario que él hizo, de los popis, que hay gente, me fui por ahí. Perdón si me alejé mucho del comentario inicial. ¿Se entiende? No es el caso de Tolentino. Ah, no. Ya me entendí, pero no te lo dices. No es el caso de Tolentino. Sí. Me extendí mucho, me abrí demasiado. Pero, yo veo el caso de Tolentino con el comentario del boli, por la plataforma en que se dijo. Entonces, ¿quién es que tiene que entregar al curul? El que la ganó, a voto, a voto. El boli. Pero, ¿quién tiene que entregar? ¿A quién lo está haciendo mal? ¿Qué diputado está haciendo mal? Oh, hay varios. ¿Te atreves de decir dos para irnos? Para irnos, está aquí. Para irnos, Correa. Para irnos. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Todo atrás de dos nombres mañana. Déjame ver, Guavir, de dónde que soy.